A ver que está Martín Vázquez, ganador de la serie. Bueno, cómo fue la alargada, cómo fue esa alargada con Muchud, ahí donde los dos cortan, después se arma el entrevero atrás, y después de ahí en adelante con el babero roto, que no es menor, a ganar la serie, a buscar la bandera a cuadros. Felicitaciones y buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle al equipazo que tengo atrás. El auto mejoró mucho en las pruebas que estuvimos haciendo en Olavarría, así que nada, contento por el desarrollo del auto que estamos teniendo. Y bueno, comentar un poco la mañobra, me tiro por afuera, Marcos no me deja el espacio y me pega a la mitad, y bueno, me hace cortar la chicana, rompiéndome la carga, y bueno, se me hizo muy difícil toda la carrera. Gracias a Dios en ese toque puede ser una diferencia con Marcos, y bueno, pude mantenerla, ya sobre el final venía con lo último y me acortó muchísimo, pero bueno, es muy bueno lo que estamos haciendo, somos un equipo chiquito, así que es muy bueno y muy satisfactorio. Los comisarios están analizando la mañobra, todavía está en duda la definición de la carrera. ¿Vos la ves válida? ¿Los dos cortan? ¿Vos te tirás por afuera? Sí, sin duda, sin duda. Yo me tiro a doblar y no yo venía a doblar, que ya me pegó y bueno, seguí derecho. Así que nada, una lástima porque me rompió la carga y todo, pero bueno, son mañobras que suceden en este tipo de chicanas. El ganador de la serie hasta el momento, obviamente, Martín Vázquez. Sí señor, así está. Feliz, esperando la ratificación del resultado. Cámara a bordo, vemos por la ventana del auto de Vázquez, la maniobra apretada de la chicana. Veíamos el auto de Muchut, en el momento en que abordaban ese primer sinuoso. Es clarificadora la imagen en el dron. Cuando se ve en altura justamente, y así quedó, ¿no? Mira, un topasto de todo. Esta imagen, fíjate, vamos a ver el auto de Muchut. Muchut, si no estuviese Vázquez, Muchut se pasa. Sí, claro, va por una trayectoria extraña, Tito. Muchut, por estirar la frenada, no logra hacer el dibujo de la chicana. Y después se produce... Sergio, perdón, es verdad lo que dice Sergio, ¿por qué? Porque no es que hace el radio ideal y no le alcanza a Vázquez. Evidentemente, si no hubiese estado el auto de Vázquez, lo mismo, Marco Muchut tiene que ir por un camino que no es el permitido. Bueno, les esperamos la resolución final del resultado de esta primera serie y el público envuelto en banderas, cada uno de su marca, espera...